Música Bendiciones guerreros, estamos en el Congreso, Senado y Cámara de nuestro país. Aquí es donde se cuajan todas las leyes, donde se toman decisiones para nuestro país. Así que necesito que estemos orando por nuestros gobernantes, que Dios los guíe, los ayude en estos procesos, porque crear leyes no es fácil, se necesita la sabiduría de Dios para poder crear leyes, para que vengan al conocimiento de Dios y traigan leyes justas. Dice la palabra del Señor en Efesios 6, 18, Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, manténganse alertas y perseveren en oración por todos los creyentes. Aquí dentro del Congreso, dentro del Senado y dentro de la Cámara, hay hombres y mujeres cristianos que quieren gobernar este país con la ayuda de Dios, pero también hay otras personas que no y necesitamos orar por ellas, para que el Señor quite todo velo de estupor y venga claridad y libertad y haya unidad, que nuestro país sea conocido por la armonía dentro de nuestros gobernantes, que salga todo lo que estén haciendo malo, que el Espíritu de Dios descubra todo lo oculto, porque la palabra de Dios dice que no hay nada oculto que no haya de rebelarse. Así que rogamos al Espíritu de Dios y clamamos en esta hora para que traiga revelación a este lugar y los hombres dignos, íntegros, sean revelados para el poder del Espíritu Santo. Traigo el aceite nuevamente de la unción para echar en este lugar aceite y proclamar este lugar bajo la unción del Espíritu Santo. Oramos y ungimos y consagramos este lugar para la gloria de Dios, declarando que Dios es poderoso, que tiene toda autoridad y todo gobierno para hacer las cosas como Él quiera. Así que yo lo invito a donde quiera que esté, para que usted también ore como guerrero por su nación y le pida al Espíritu Santo de Dios que le dé revelación para orar. Necesitamos hombres justos que gobiernen nuestra nación, hombres que amen al Señor. Así que oramos. Señor, oramos y creemos en Ti. Nuestras oraciones y nuestras súplicas delante de Ti, como dice Tu Palabra, que oremos en todo momento con peticiones y con ruegos. Te rogamos, Señor, te imploramos en este lugar, te pedimos, Señor, que hagas un cambio en esta tierra, que sanes nuestra tierra, que sanes nuestro Congreso, nuestro Senado y la Cámara de este lugar. Todos los representantes y gobernantes de esta ciudad y de este país sean transformados por la unción de Tu Espíritu Santo, Señor. Declaramos Tu presencia y Tu soberanía sobre los aires de este lugar. Sobre esta puerta declaramos los ángeles de Dios acampando alrededor de este lugar y la sangre de Cristo cubriendo cada vida y cada corazón. Y todas las personas que pasan por este lugar, como es la Plaza de Bolívar, declaramos la presencia y la soberanía de Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque Tú estás con nosotros y Tú amas a nuestra nación, Colombia. Te bendigo donde estás, junto con tu país. Un abrazo grande.